Bueno pues señores, vamos a seguir bailando, gozando, disfrutando la buena música ¡Oy! ¡Oyelo! ¡Ajá! ¡Para que eduque el oído! Toda la organización de sus lados De la Colombia ¡Báilame! ¡Tocan Hidalgo! ¡Buenísima rola! ¡Ya queremos un bailongo acá en Sahagún! ¡Eso lo dice Wendy Marquez! ¿La conoces, güey? ¡Ajá! ¡Oye lo bonito! ¡Que se va la rueda! ¡Ahora! ¡Bailemos! Toda la gente que le va a la América ¡Arriba el Cruz Azul! ¡Ahora! ¡Ajá! ¡Para el famoso DJ Marcos! Toda la gente de Ixtapa ¡Sí, Guataneco! ¡Ajá! ¡Oye lo bonito! ¡Para mi compadre! ¡Miguel Abos! ¡Oye lo bonito, Rosaura! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡La Rosaura! ¡Ajá! 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 ¡Oye lo bonito! Toda la gente de Alex Mendoza Ya presente hoy Siempre con el Barbie Solidario Oye lo bonito, el tema se llama las arpas colombianas Para que muevan las luces el cebolla No como con los compañeros Aja, bailemos para el montar No mames piche montar Buenos días wey Aja, oye lo bonito Como dijo ese güey Avisa eh, avisa Óyelo Siempre con el guardia sonidero Mañana nos vemos Toda la gente de Tepeaculco Hidalgo Toda la gente de Ignacia González San Miguel Albulo ya Oye lo bonito Que baile la rosa Esos ojitos pispiretos Sin miedo al éxito papá Ahí está el saludo San Martín de las pirámides El cerrito 100% emperador latino El famoso chango sí señor Para las chicas fantasía Mis pequeñas aranjas La zarita Con amor El famoso Quique Fantasía Se llama las arpas colombianas Toda la gente sí señor Toda la gente sí señor Sonido Jaxiel Gente de Texcoco Para la gente De talento Sonidero Aquí en Ciudad Mesa Toda mi gente de Ciudad Mesa De sorte Para sonido Legonario El fantástico de la colonia argentina Oye lo bonito papá Que baile el cebolla ¿Cómo se llama esa cumbia? Las arpas colombianas Ya lo repetí como diez veces Oye lo bonito Para sonido Santa Cruz Toda la gente de Tehuacán Puebla Ya presente ¡Ajá! Velemos con la cumbia En mi linda poblanita ¡Ajá! Un beso Para la Rosaura De parte del cebolla Cien por ciento Amor Fantasía De parte del cebolla 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 De parte del cebolla